Hola, hola, hola. Estamos esperando entrar al aire, entrar en vivo, vamos a estar 5, 4, 3, estamos al aire, vamos a ver que nos llegue la notificación nada más. Así que saludos a todos, muy buenos días, ya nos llegó la notificación, vamos a ver cómo estamos en audio. Sí, bueno, bueno, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y estamos al aire, ahí está. Amigos, buenos días, cómo están, cómo amanecieron, cansados, desvelados, pero bueno, para algunos un grato sabor de boca, para otros no, pero pues saludos a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos. Hoy vamos a darte ya el, como nos comprometimos ayer, hoy dándote esta conclusión de los resultados preliminares, ya teniendo un 95% de casillas, prácticamente ya teniendo el 100% de las casillas computadas, así que nos han estado preguntando, oye, ¿quién ganó aquí, quién ganó allá, quién ganó más allá? Y vamos con la información. Pues bueno, vamos a empezar con Michoacán a la elección a candidato a gobernador. Se tiene que Alfredo Ramírez Bedoya será el próximo gobernador de Michoacán, con 646 mil 32 votos hasta el momento, con una ventaja de 41.59 contra Carlos Herrera Tello, de 606 mil 405, es decir, el 39.04, así que estamos hablando de un casi 12% de diferencia, hasta el momento teniendo computadas casi el 95% de la elección, así que, pues esto es lo que va, el 93.80 para ser exactamente exactos, porque en esto no quiero dejar lugar a dudas, de 5.786, de 6.168, obviamente las que tardan más, vienen siendo las comunidades más alejadas y más difícil acceso, pero bueno, ya estarán llegando estos resultados. El último corte es a las 10.40 del día de hoy, siendo las 11 de la mañana, así que estamos muy actualizados, hora del centro, hora de tiempo del centro de México, así que vamos a las diputaciones. En las diputaciones quedó Distrito 4, Jiquilpan, con Larisa Pérez, Distrito 1, La Piedad, Distrito 21, Cualcomán, la coalición PAN PRI-PRD, La Piedad quedó PAN-PRD, Puruandiro PAN-PRD, Zacapu PRI-PRD, Paracho PT-Morena, Morelia Suroeste PT-Morena, Pátzcuaro PRI-PAN-PRD, Tacámbaro PT-PRD, Mújica PT-Morena, Lázaro Cárdenas PT-Morena, Huetamo PT-Morena, Allá para Marabatío, PAN-PRD, Hidalgo PT-Morena, Tarímbaro PT-Morena, Morelia Noroeste, PAN-PRD, Morelia Suroeste, PAN-PRD, Déjame ver, que me cuesta mucho trabajo este puntito aquí, Morelia Suroeste PT-Morena, Morelia Noroeste, PAN-PRD, Así es como queda, esto teniendo un, déjame decirte el total de casillas, el 93.1927%, es decir, 5.791 de 6.214, hasta el momento. Vamos a ayuntamientos, que también es algo que nos han preguntado mucho, ¿Cómo quedó el mapa? Así quedó el mapa multicolor, mira, prácticamente toda la zona centro del estado se vistió de PT-Morena, pero en varias regiones muy colorido. Empezamos por la región aquí de la Ciénega, Marcos Castellanos ganó el PAN, Jiquilpan gana Movimiento Ciudadano, Cojumatlán de Regules PT-Morena, Venustiano Carranza el PAN, Briseñas Movimiento Ciudadano, Vistermosa PT-Morena, Tanuato PAN-PRD, Yurecuaro Movimiento Ciudadano, La Piedad PAN-PRD, Churincio PT-Morena, Sináparo Movimiento Ciudadano, Numarán PRI, Penjamillo PRI, Ecuandureo PAN-PRD, Islán PAN-PRI, Pajacuarán Fuerza por México, Chavinda PT-Morena, Zamora PAN, Villamar PRI, Tangamandapio PRI, Jacona PT-Morena, Tangancícuaro PT-Morena, Tinguindín Verde, Cotija PAN, Tocumbo Partido Verde, Los Reyes PAN, Carapan PRD, Chilchota PAN-PRD, Purépero Partido Encuentro Social, Jiménez PAN-PRD, Parindícuaro, Es un candidato independiente, Puruandiro PAN-PRD, José Existos Verduzco Celverde, Morelos PT-Morena, Chucandiro Verde, Guandacareo PRD, Copándaro PRI, Cuitseo PT-Morena, Santanamaya Partido Encuentro Social, Cuitseo, ya está Cuitseo, Álvaro Obregón Partido Encuentro Social, Sinapecuaro PT-Morena, Marabatío PAN-PRD, Contepec PAN-PRD, Epitacio Huerta PAN, nos regresamos un poquito otra vez, Chilchota PAN-PRD, Purépero Partido Encuentro Social, Zacapus PAN-PRD, Jiménez PAN-PRD, Coeneo PT-Morena, Quiroga Partido Encuentro Social, Morelia PAN-PRD, Charo Chava Cortés, Candidato Independiente, Tarímbaro PAN-PRD, Indaparapeo Partido Verde, Queréndaro Redes Sociales Progresistas, Hidalgo PT-Morena, Tuxpan PAN-PRD, Irimbo PAN-PRD, Aporo, Aporo, Movimiento Ciudadano, Cengio PT-Morena, Angangueo Movimiento Ciudadano, Ocampo PRI, Zitácuaro PAN-PRD, Jungapeo PT-Morena, Juárez Verde, Susupuato PT-Morena, Tuzantla Movimiento Ciudadano, Tiquicheo Partido Encuentro Social, Carácuaro Partido Verde, Huetamo PAN-PRD, San Lucas PRI, Churumuco PRI, Turicato PT-Morena, Ario de Rosales, Ario, este, más bien Ario, Pampri PRD, Nuevurecho PT-Morena, Gabriel Zamora PT-Morena, Parácuaro PT-Morena, Mójica PT-Morena, Tumbiscatío Morena, Arteaga PT-Morena, Lázaro Cárdenas Morena, Aquila Partido Verde, Qualcommand PRD, Aguililla Verde, Chinicuila Partido Encuentro Social, Coahuayana Fuerza por México, y Nuevo Parangarucutiro, PAN-PRD, Tancítaro PAN, Uruapan PT-Morena, Taretan Pampri PRD, Salvador Escalante Pampri PRD, Ario Pampri PRD, Zinzunzan PRD, Erongarícuaro PT-Morena, Nahuatzen PRI, Paracho Fuerza México, Carapan PRD, Chilchota PAN PRI PRD, Zacapu PRI PRD, Coeneo PT-Morena, Quiroga Partido Encuentro Social, Coeneo PT-Morena, Chucándiro Partido Verde, creo que no me faltó ninguno, Churumuco, PRI, Zinzunzan PRD, Pátzcuaro Fuerza México, Wiramban PRI, Morelia, pues bueno ya está, Morelia, Salvador Escalante, Tacámbaro, Taretan, Pampri PRD, Ario, Nuevurecho, pues bien amigos, estos son el resultado de las elecciones, ahorita vamos a analizar municipio por municipio, vamos a darte antes el prep de Jalisco, cómo quedan nuestra región, y cómo queda Jalisco, el mapa de Jalisco, hasta el momento también llevando en Jalisco el 70% de las casillas computadas, en nuestra región, pues bueno, conlindamos con La Barca, que queda Morena, Jamay, Movimiento Ciudadano, Ponciclán, Movimiento Ciudadano, Tizapán el Alto, Movimiento Ciudadano, La Manzanilla de la Paz, Fuerza por México, Mazamitla, un candidato independiente, la H, no sé, no lo ubico, Valle de Juárez Pan, Quintupampán, Santa María del Oro Pri, Gilotlán de los Dolores Morena, Tecalitlán, Movimiento Ciudadano, Hueta, Pihuamo Pri, Cihuatlán, Hagamos, se llama Hagamos, entonces es este nuevo partido, no lo conocía, Hagamos, Cuautitlán de García Barragán, Movimiento Ciudadano, Tolimán Pri, Sopititlán de Badillo, Pri, y eso es lo que con Linda, con Michoacán, Lagos de Moreno, Movimiento Ciudadano, Unión de San Antonio Pan, San Diego de Alejandría Verde, Arandas, Movimiento Ciudadano, Jesús María Pan, Degollado, Movimiento Ciudadano, Ayotlán, Movimiento Ciudadano, Atotonilco Pri, Ocotlán Morena, La Barca Morena, Zapotlán del Rey, Movimiento Ciudadano, Zapotlanejo Morena, Tonalá Morena, San Pedro Tlaquepaque, Movimiento Ciudadano, Zapopan, Movimiento Ciudadano, Iztahuatlán del Río, Movimiento Ciudadano, Guadalajara, Movimiento Ciudadano, Tlajumulco, Movimiento Ciudadano, bueno, pues toda la zona metropolitana de Guadalajara, prácticamente se la llevó Movimiento Ciudadano, de ahí en fuera, esto es lo más relevante de Jalisco, que nos compete un poquito a nuestra región de Michoacán, Pajacuarán, para lo que nos están preguntando, Pajacuarán, Cojumantlán, Pajacuarán, Fuerza por México, y vamos a analizar, este, un poquito, cada, cada votación de nuestra región, de lo que acontece en nuestra región, vamos a empezar con Zaguayo, porque había mucho, mucha incertidumbre, de que se habían, este, proclamado, habían manifestado dos ganadores, ayer, no fue Leo Galvez, en sí, sino fue, en su equipo, o alguien subió por ahí, algunas fotos, y se hizo todo un, todo un show, bueno, Zaguayo, vamos a analizar, la, el detalle por municipio, hasta el momento, el PREP nos arroja, el 95.42%, Manuel Galvez Sánchez, con 10.607 votos, contra, Leonardo Galvez, 10.175, aún faltando, algunas casillas, por computar, eh, dame la oportunidad, de sacar la cuenta, 10.607, 10.175, 432 votos, estamos hablando, de una diferencia, muy cerrada, de un punto porcentual, para los que preguntan, si pudiera, pudieran anularse, algunas inconsistencias, que pudiera haber, pero te recuerdo, que esto es, eh, una función, matemática, no es propiamente, sumar dos y dos, sino es, eh, la serie de resultados, de que anular una casilla, pues, es, vas perdiendo votos, de todos los candidatos, es decir, no es algo lineal, que puedas decir, ah, con esta casilla, se anula, y ya gana, el otro candidato, no, porque el otro candidato, también tuvo votos, entonces, eh, la elección, en Zaguayo, muy cerrada, vamos a ver, si va, va a haber algún proceso, de impugnación, eso ya lo conoceremos, eh, posteriormente, estaremos al pendiente, de ver, qué es lo que van a, a decir, este, los respectivos, eh, candidatos, eh, sobre los, el proceso, vamos a analizar, ahora, Jiquilpan, si me lo permites, ahorita, eh, te seguimos informando, vamos hacia Jiquilpan, en Jiquilpan, Michoacán, pues, bueno, el doctor José Elías Barajas, Bautista, con cinco mil veinte votos, teniendo, eh, cinco mil ochocientas ochenta y un actas capturadas, de seis, del noventa y cinco por ciento, eh, José Elías Barajas Bautista, con cinco mil veinte votos, le sigue la ciudadana Mariana León Cornejo, con tres mil seiscientos treinta y cuatro, eh, una diferencia de más de mil votos, permíteme sacar el dato exacto, cinco mil veinte, menos tres mil seiscientos treinta y cuatro, mil trescientos ochenta y seis votos de diferencia, eh, un poquito más del diez por ciento, nueve por ciento, por el, alrededor del diez por ciento, diez puntos porcentual, eh, le sigue de Mariana León Cornejo, eh, Francisco Álvarez Cortés, con tres mil cuatrocientas cincuenta y tres, votos, muy parejo, eh, dentro del, los segundos, terceros, y cuartos lugares, eh, la diferencia es mínima entre segundo, tercero, y cuarto, eh, le sigue el doctor José María Águilas Ocho Gutiérrez, con tres mil doscientos cuarenta y nueve, posicionándolo en la cuarta posición, así que, muy pareja la contienda, y desde luego el ganador de este proceso, el doctor José Elías Parajas Bautista. Vamos a, vamos a, a ver la elección de Pajacuarán, que nos están pidiendo aquí Pajacuarán, en este momento que estamos en vivo, Pajacuarán, Cojumatlán, Pajacuarán, sesenta y tres, José Gerardo Dueñas Barragán, con tres mil ochocientos cincuenta y dos votos, le sigue, eh, PT Morena, Salvador Magallón Flores, con dos mil seiscientos sesenta y cuatro, y un porcentaje, pues, bueno, bastante considerable, ya de un, trece, entre trece y catorce, por ciento, entonces, eh, muy difícil, eh, este proceso ya, eh, el PRD, eh, Pri, Silvia Alejandra Maravilla, mil trescientos, ya en tercer lugar, muy, muy, muy lejos, y Gerardina Vázquez Baca, eh, cuatrocientos cincuenta y nueve votos, en Venustiano Carranza, también que nos están pidiendo el análisis, pues, bueno, vamos hacia, vamos hacia, hacia Venustiano, permíteme, transportarme, aquí en, la página, navegar, Venustiano Carranza, Yolanda Mayela Macías Hernández, dos mil quinientos, setenta y un, votos, contra, eh, Hugo Mejía Cepeda, dos mil quinientos, cincuenta y nueve, ups, aquí está, muy cerrado, teniendo, el noventa y cinco por ciento, de las actas, déjame sacarte la cuenta, de cuánto, estamos hablando, aquí en Venustiano, dos mil quinientos, setenta y uno, menos, dos mil, quinientos, cincuenta y nueve, doce votos, doce votos, de diferencia, o sea, sé que menos del uno por ciento, aquí, en Venustiano Carranza, pudiera, pudiera darse, eh, la apertura, de todos los paquetes, para volver a contar, vamos a estar al pendiente, qué es lo que pasa ya, en nuestro vecino municipio, de Venustiano Carranza, a ver si, eh, Hugo Mejía Cepeda, eh, declina, y, o, deciden, hacer ese, ese recuento, vamos a ver qué pasa ya, con los equipos de campaña, se resulta muy interesante, porque es menor al uno por ciento, este, esta diferencia es mínima, doce votos de diferencia, entre Yolanda Mayela, y Hugo Mejía Cepeda, todavía pudiera darse, este cambio, ahí en Venustiano, en Venustiano Carranza, eh, no sé, qué más están preguntando, por aquí nuestros amigos, Zaguayo, bueno, ya informamos ahí, Zaguayo, cómo está el tema, Zaguayo, 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 son 500 votos, Zaguayo, vamos a ver nuevamente, Tangamandapio, ahorita ponemos Tangamandapio, nuevamente, Manuel Galvez, 10,600, contra 10,175, el uno por ciento, de la, de la votación, 500 votos, vamos hacia, Tangamandapio, allá donde, fue, Jaimito, el cartero, que lo hiciera, famoso, en Tangamandapio, Rodrigo Campos Cuevas, 2,957, contra, 2,756, eh, un poquito mayor, al uno por ciento, de allá de nuestro amigo, Eduardo Ceja Gil, pierde, el PRD, y gana el PRI, con Rodrigo Campos, Cuevas, la gobernatura, pues ya les había dicho, de Bedoya, Bedoya, sigue a la cabeza, y seguramente, pues bueno, ahora que, se termina el cómputo, pues, serán los resultados, ya, este, finales, así que, esta es la información, que tenemos, déjame ver, qué más tenemos, por aquí, de información, Rodrigo Sánchez, pues gana, gana también, la, la diputación, y este es, esto es lo que tenemos, de información, hoy para, para todos ustedes, así que, pues de alguna manera, pues ya estás enterado, cómo quedó Jalisco, cómo quedó Michoacán, Jiquilpan, el doctor Elias Barajas, para todos los que están conectando, en este momento, en vivo, pásanos el link, con mucho gusto, les paso el link de Jalisco, va primero el de Jalisco, ahí va, y vamos a pasarles, el de Michoacán, aquí está, gobernatura, que es lo que, todo el mundo quiere, quiere saber, este, aquí están los datos, ahí está el prep, no sé qué más quisieran, de información, pero, hasta el momento, pues bueno, ahí están ya, los resultados, teniendo, pues el 95%, prácticamente, ya se moverían, muy poco, muy poco, las diferentes, candidaturas, las diferentes, este, resultados, te reitero, que esto, es un proceso, estadístico, un proceso estadístico, donde, al ir, teniendo una tendencia, ya es muy difícil, que se mueva, ese porcentaje, excepto, en, sus sagradas excepciones, y, pues quedará, ese, esa parte, donde, si es menor al 1%, pues tendrás todo, todos los derechos, que te marca la, la constitución, para todos los que nos preguntan, que, quién ganó en Saguayo, que están preguntando ahorita, Saguayo, gana Manuel Galvez, gana Manuel Galvez, vamos a verlo por, por municipio, que les comentaba, que ayer, este, de alguna manera, salió una foto, y, se generó, un caos de información, así que, este, aún con los, Fátima Monserrat, nos dice, en Partido Verde, les dio los votos al PRI, aquí en Saguayo, no, no se podían sumar, por el momento, que declinó, lo, se lo preguntamos, en la conferencia de prensa, ahí está, la conferencia de prensa, lo que se iba a hacer, es todo el equipo, de Hugo Octavio Bolaño Sánchez, se sumó, a Leonardo Gales Vega, pidiéndoles a todos, que se sumaran, al, al, que votaran por PRI, PRD, no suman los votos, no suman, no se genere, esa confusión, no se suman, los votos del verde, se suman las acciones, y se sumó, todo el equipo del verde, pero si votaba alguien, por el verde, pues se, iban a votar por Hugo Octavio Bolaño Sánchez, y quedó, ahí en el lugar que, que lo ves, en quinto lugar, Eduardo Gómez Anaya, con dos mil trescientos veintiuno, para los que nos preguntan, en este momento, quién ganó en la barca, Jalisco, ya te había comentado, por aquí en la barca, que, la barca, Morena, Jamay, Movimiento Ciudadano, Ponsitlán, Movimiento Ciudadano, Ocotlán, Morena, por acá, para Quitupan, Pan, Mazamitla, la H, que es, hagamos, Concepción de Buenos Aires, Partido Encuentro Social, Tizapan El Alto, Movimiento Ciudadano, Chapala Pan, y es, es más o menos, el resultado, Santa María del Oro Pri, y, en nuestra región, en el caso de Zaguayo, Michoacán, así es como quedan, por eso, este, esa parte, en Venustiano Carranza, el caso de Venustiano Carranza, es un caso, que va a ocupar, verse con lupa, porque la contienda, está sumamente cerrada, no es el mismo caso de Zaguayo, en Zaguayo, más de quinientos votos, de diferencia, aquí, en Venustiano Carranza, son doce votos, pero bueno, en una democracia, se gana con un voto, o se gana, con dos votos, para los que nos siguen, preguntando en vivo, Lupita Gómez, quien ganó, la gobernatura, sigue, Alfredo Ramírez Bedoya, como virtual ganador, de esta contienda, de ayuntamientos, este, que nos están preguntando, de Venustiano Carranza, nuevamente, doce votos, de diferencia, para Venustiano Carranza, doce, doce votos, la diferencia, muy, muy, muy cerrada, la elección, históricamente, yo creo que, sin atreverme, a, a decretar nada, pero, la diferencia, tan cerrada, pues, obviamente, amerita, la revisión, de, las casillas, de los conteos, por este proceso, que te digo, que vivimos los ciudadanos, y que, es un proceso largo, es un proceso cansado, y que ya, en la noche, pudieras estar, este, poniendo algún número mal, alguna inconsistencia, no es que haya fraude, es simplemente, alguna inconsistencia, cuando tú ya estás, extremadamente cansado, pues, no, tu capacidad mental, no es la misma, entonces, por eso, dormimos todos los días, para poder, eh, seguir, descansando, en Zaguayo, nuevamente, Zaguayo, gana el PAN, en Pajacuarán, Pajacuarán, también un caso, importante, Pajacuarán, vamos a ponérselos, por aquí, Pajacuarán, gana fuerza, por México, si no me equivoco, ya me lo estoy aprendiendo, Pajacuarán, 63, fuerza, por México, José Gerardo, Dueñas Barragán, con, pues, un amplio porcentaje, a Salvador Magallón, Flores, así que, pues, que quede claro, que quede contundente, cómo están los números, espero haber sido, lo suficientemente claro, y no generar, más dudas, aquí están los números, ahí están las ligas, les acabo de poner aquí, en los comentarios, las ligas, para que tú mismo veas, consultes, faltando el 5%, de casillas por computar, es decir, este 5%, pues bueno, va a traer, votos de todos los candidatos, no, no trae nada más, ah, es que, de repente, los equipos que pierden, dicen, es que faltan 5 casillas, y en esas 5 casillas, ya ganamos, y con eso, no, porque traen también, este, votos de todos los candidatos, Álvaro Obregón, Álvaro Obregón, cómo quedaron, nuestro amigo, Mireia Santos, nuestra amiga Mireia Santos, gana Fernando Sánchez Juárez, con 3,856, o en este momento, va ya ganando, ya lo podemos, virtual ganador, lo podemos decir, contra 3,301, de Adán Sánchez López, 5, un 5%, porcentual, es que esto depende, del tamaño de la elección, de la cantidad de votos, de la gente que votó, en fin, son muchos factores, a considerar, por eso, los puntos porcentuales, son importantes, pues bien amigos, esta es la información, no sé si, alguien tenga, alguna otra duda, en cuanto a los resultados, preliminares, Villamar, nos están preguntando acá, en privado, en Villamar, vamos a ver Villamar, vamos a analizar, Villamar, estoy ando cansado, quisiera dormir, todo el día, pero bueno, este, Freilán Zambrano López, 2,287 votos, contra Alfonso Bautista Lúa, el actual alcalde, 1,970, lo que viene siendo, un diferencial, de más de 300, votos, déjame sacar la cuenta, permíteme, 2,287, menos, 1,970, 317 votos, de diferencia, con, un, 5, 5 puntos porcentuales, aproximadamente, eso es lo que, te decía, a lo mejor, 10 votos, en una población, muy pequeña, representa, mucho porcentaje, pocos votos, en una población, muy grande, representa, poco porcentaje, en el caso de Villamar, es, son 5 puntos porcentuales, es, esos 300 votos, es mucho, en una población, más grande, esos 300 votos, pues, serían pocos, en una casilla, pero, así es como se, se da este proceso, más o menos, para tratar de, de, digerir esta información, que te estamos mostrando, y que puedas tener, al alcance, eh, no sé, si tengan, alguna otra duda, ahorita que estamos, en el vivo, en el en vivo, 11, 28 de la mañana, llevamos, media hora de transmisión, dándote esta información, espero, haber sido, lo suficientemente claro, espero, haber, encontrado, las palabras suficientes, para poder, digerir todo esto, y dártelo, un poquito más digerido, y que quedara más claro, ya ahorita, ya con el 95% de, casillas computadas, esto es, pues, muy amplio porcentaje, ya es muy difícil, que se pueda, revertir estos, eh, resultados, no imposible, pero muy difícil, eh, en cuestiones estadísticas, generalmente, ya esto es una tendencia, marcada, es, es, es muy difícil, porque esto que te comento, de que, casillas que faltan, pues bueno, traerán, eh, esa muestra, de todos los candidatos, y obviamente, esa, eh, intención de voto, de lo que se vio reflejado, del 80% de la población, y en este caso, pues más del 80%, generalmente, el 80%, te define, eh, esa tendencia, entonces, pues bueno, hoy está, ya marcada, buenos días, Lalo Munguía, eh, en Jiquilpan, gana Movimiento Ciudadano, gana el doctor Elías Barajas, ya te los, se los había mostrado por aquí, eh, no es la intención decir quién pierde, más bien, solamente quién gana, para que se haya esa certidumbre, aquí están los resultados oficiales, estos son resultados oficiales, extraídos directamente, del programa de conteo rápido, aquí está, Elías Barajas, con 5020, contra, 3600, y, estos votos de diferencia, pues representan, poco, menos, o poco más del 10%, 10 puntos, Zaguayo, otra vez Zaguayo, Manuel Galvez, como que no ha quedado claro, en Zaguayo, o se van conectando, nuestros amigos, pero bueno, con mucho gusto lo hacemos, Zaguayo, Michoacán, 77, Manuel Galvez, Sánchez, 10607, 37.71, contra, Leonardo Galvez, 10175, 36.18, un poquito más de un punto porcentual, menos de un punto, déjame ver, darte el dato exacto, aquí, esto es quién ganó, y quién es el resultado, lo que hagan los equipos, si hay o no hay, procesos de impugnación, procesos de descalificación, esos, esos vendrán posteriormente, amigos, esto es solamente la información, es poquito menos del 1%, al estar una elección tan cerrada, pues tendrán la opción de poder hacer, este, todo lo que la ley les faculta, al equipo de Leonardo Galvez, y al equipo de Manuel Galvez, mientras tanto, hoy el virtual ganador, hasta este momento, solamente hay uno, no puede haber dos ganadores, no hay empates, esto, te lo digo, no puede haber empates, en esto se gana con un voto, o con menos un voto, entonces, hoy, hay un virtual ganador, se llama Manuel Galvez Sánchez, del PAN, en Saguayo, Leonardo Galvez, tiene el 1, casi el 1% de diferencia, aún teniendo las 95% de casillas, son 500 votos, pero es el 1% de porcentual, el 1% de la votación, que le faculta la ley, para hacer algunas cosas, hasta este momento, esta es la información, oficial que te estamos, mostrando, amigos, todos, tanto Manuel Galvez, Leonardo Galvez, Francisco Sánchez, José Eduardo Anaya, y Hugo Octavio Bolaño Sánchez, todos, así que, la información, ahí está, amigos, la intención es, mostrar, cuál es el ganador, virtual, hasta este momento, con qué números, teniéndose computado, el 95% de las casillas, si no hay más, si no hay ninguna pregunta más, de esta información, que te estamos mostrando, yo creo que vamos a terminar, aquí el en vivo, agradezco a todos, a todos, y cada uno de ustedes, el favor, de estar con nosotros, nos fortalecen, nos ayudan, soy tu humilde servidor, Carlos Flores, un humilde fotógrafo, de acá, de esta región, de la Ciénega de Chapala, que, hace este ejercicio, de comunicación, con ustedes, en ocasiones, comunicamos, y en ocasiones, lo logramos, tan es así, que, que lo estamos, considero, logrando bien, estamos a punto, de llegar los 100 mil amigos, de hecho, matemáticamente, llegamos ya, a nuestros 100 mil amigos, en esta tu página, te sigo invitando, a que sigas, siendo parte, de este proyecto, la red social, más grande, de la región, Ciénega de Chapala, y, pues, esta forma, de comunicarnos, este medio, de utilizar, las redes sociales, para comunicarnos, te invitamos, a que nos regales, ese like, a nuestra página, y te invitamos, también, para que nos sigas, en nuestro canal, de YouTube, somos, una empresa, que se dedica, a la producción, de fotografía, de video, y diferentes servicios, para los eventos sociales, para todos nuestros amigos, que por primera vez, nos están viendo, lo cual, agradezco mucho, su confianza, su apoyo, y esta credibilidad, pues, es lo que nos respalda, así que, hoy, esta es la información oficial, estos son los resultados oficiales, hasta este momento, teniendo, el 95.4243, para ser más exacto, de las actas, capturadas, así que, de 5,881, de 6,163, se han capturado, 5,881, con una participación, de todos ustedes, de casi, el 50% de la población, siendo el último corte, hoy, 7 de junio, a las 11 de la mañana, bueno, el último corte, a las 11.20, con un poquito, más de casillas, queda, déjame ver, si se modificaron, los porcentajes, pero prácticamente, quedan, igual, 37.71, menos, 36.18, 1.53, subió el porcentaje, de la diferencia, entre Manuel Galvez, y Leonardo Galvez, a más del 1%, es 37.71, menos, 36.18, 1.53, de diferencia, Manuel Galvez, en Saguayo, para los que estaban preguntando, 10,607, contra, 10,175, los votos, del verde, que tú estás viendo aquí, no se suman, no se suman, a Leonardo Galvez, no se suman, porque, no fue, un acuerdo, a través del, del INE, sino fue un acuerdo, entre, particulares, así lo expresó, Hugo Octavio Bolaño Sánchez, lo que se sumaba, era todo el equipo, y toda la gente, que estaba pidiendo, pidieron que votaran, hacia favor, de Leonardo Galvez, entonces, esto pudiera, haber generado, alguna confusión, no, los resultados oficiales, es Manuel Galvez, contra Leonardo Galvez, esa diferencia, genera muchas dudas, pero, espero haber sido, lo suficientemente claro, para aclararlo, y esperar, el resultado, de Leonardo Galvez, el mensaje, de Leonardo Galvez, en el caso de Jiquilpan, ya recibí el mensaje, de, de Paco Álvarez, diciendo, que, pues la elección, no le favorecía, reconociendo, su, derrota, esperemos, el resultado, y el mensaje, de la ciudadana, Mariana León, si es que, él tiene a bien a darlo, y también del doctor, este, Águilas Ocho Gutiérrez, si deciden, usar este medio, de comunicación, como siempre lo he dicho, estamos, abiertos, para, este, poder, expresar, si no lo quiere realizar, así, no puedo, ni hay voluntad, política, para hacerlo, no hay forma, de poderlos obligar, a que se expresen, amigos, pues bueno, esto es todo, a la información, se siguen, contabilizando, sigue el proceso, del prep, sumándose, aún faltan, algunas, algunas casillas, pero te digo, que los resultados, es muy difícil, ya que cambie, siguen, manteniéndose, las tendencias, quizás, no los mismos números, pero las tendencias, sí, que tengan, una, muy feliz tarde, un muy feliz, inicio de semana, un muy buen, lunes, soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, no me despido de ti, estamos al pendiente, cualquier situación, que se pueda dar, cualquier, información, que tengamos, o que, dispongamos, para podértela, llevar a tu hogar, a la comodidad, de tu tableta, de tu computadora, de tu teléfono, o de tu televisión inteligente, estaremos al pendiente, te invitamos a seguirnos, te invitamos a seguirnos, en nuestros videos en vivo, dale ahí, activa la campanita, y suscríbete, así que, saludos a todos, hoy desde Jiquilpan, Michoacán, este es de información, y este mapa multicolor, refleja la pluralidad, que somos, refleja, esta propia comunidad, en la cual, tengo amigos, de todos los colores, y pretendo, seguir siendo amigo tuyo, de, independientemente, de qué color, y de qué partido, y de qué ideología tengas, aquí, es una ideología abierta, donde lo único que te pedimos, es respeto, respeto a las normas, comunitarias, de nuestras comunidades, tanto de Facebook, como de YouTube, soy Carlos Flores, mandándote saludo, un abrazo, nos vemos pronto, ya sea por aquí, o, en la calle, hasta la próxima, cuídense, buen inicio de semana, para todos, hasta pronto, feliz lunes, vámonos a trabajar, saludos a todos,